Hola, espero no ser inoportuno, te quería decir algo, no tardaré mucho, para empezar sé que ya es un poco tarde para decirlo pero quiero agradecerte por todo lo brindado en el tiempo que estuvimos juntos, sé que lo que viví y sentí contigo no me pasará con alguien de nuevo, todo eso vivido lo atesoraré como mis mejores recuerdos, creo que si hubiera sido consciente de que todo principio tiene final y de que nada dura para siempre, no hubiera desperdiciado tiempo en peleas y enojos y hubiera aprovechado ese tiempo para más abrazos, más besos, me hubiera detenido a admirar mucho más tu sonrisa, debí decirte lo importante que eras para mí cuando aún lo podía hacer, confieso que a veces tengo fantasías como tú y yo encontrándonos de nuevo en un futuro, que llega una notificación con un mensaje tuyo y que tocas a mi puerta, pero sé que eso es muy complicado que pase, porque estamos en un punto en el que es difícil avanzar, así que solo queda decir, discúlpame lo malo y si te hice sentir que no te valoraba por completo, no merecías eso, son errores que no repetiré, de esta relación aprendí demasiado, creo que pudimos haber dado mucho más, a veces pienso que nos faltó mucho por vivir juntos, todas esas promesas, planes que teníamos quedaron inconclusas, me quedé con las ganas de muchas cosas, pero yo sé que todo pasa por algo y esto no es la excepción, te pido que trates de ser muy feliz y estar muy bien, que luches por todo lo que me contabas que querías hacer, que te cuides demasiado y que no dejes de mostrar esa sonrisa siempre que puedas, yo seguiré adelante y también trataré de estar bien, aunque sé que te echaré mucho de menos y tendrás un lugar en mi corazón por un largo tiempo, gracias por todo. Espero que os haya gustado el vídeo, he puesto voz en directo a este hermoso mensaje para una expareja, una manera de decirle algo bonito. Si te ha gustado suscríbete al canal y no te olvides de mirar la pestaña de comunidad, porque es ahí donde voy a poner los enlaces para ver el directo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.